Tú eres mía, me gustas demasiado y no se me antoja soltarte. Van a tener que confiar en la organización y darnos ese secreto que tanto ocultan. Tienes un futuro brillante conmigo y con la organización. Y ya verás que muy pronto, muy pronto vas a estar al frente de cosas importantes. Lo importante es, no sé, es el poder que él tiene para hacer feliz a Juanita. Gracias por ver el video.